El que está pensando en hacer una película, está pensando en la cámara, está pensando en los actores, está pensando hasta en la comida, pero no piensa en el sonido. Mientras el audio esté bien, uno se come el cuento de lo que sea. El sonido es el 50% de la película.